La novela de cada verano, Kylian Mbappé y el Real Madrid sigue su curso y parece que de momento no terminará. El caso está así, Mbappé se mantiene firme en su decisión de no renovar más allá del 2024 con el Paris Saint Germain, mientras que el club francés sigue firme en su postura de si no renuevas te vas. Justamente aquí es donde está el problema más grande en este caso, el seguir un año más o marcharse en este verano pone en juego nada más y nada menos que 150 millones de euros para el jugador a los que no quiere renunciar. Mbappé según el diario OAS recibe 72 millones de euros fijos de salario anualmente. A esta cifra hay que sumarle 80 millones que tendría que recibir el primero de septiembre como prima de fidelidad por jugar un año más en París. Sumado la prima más el salario asciende a más de 150 millones de euros en una temporada. Cantidad astronómica que por supuesto el jugador no quiere renunciar y por eso insiste en cumplir su contrato que lo vincula a un año más. Esta es la traba que existe ahora mismo en el caso de Mbappé. Si el francés dice abiertamente que quiere irse en este verano al Real Madrid pierde esta millonada y por eso mantiene su discurso de querer seguir. Su madre y representante Faisal Amari está en constantes negociaciones con Qatar para buscar una solución. La idea es salir del PSG en este verano pero cobrando el año completo que le queda de contrato más la prima de fidelidad. La madre del jugador estaría buscando que su hijo pueda cumplir su sueño de jugar en el Real Madrid. El propio Florentino Pérez hace un año desvelaba cuál es la postura de la madre del jugador. Es más yo creo que su madre quería que se viniera al Real Madrid porque ella sabía que era su sueño de pequeñito. Eso era así. Lo han confesado ellos, lo han manifestado y además es verdad nos ha llegado por todos los lados. Ya saben que las madres quieren lo mejor para sus hijos. Bueno porque era el sueño de su hijo y entonces pues supongo que vamos yo no he hablado con la madre pero la madre nos transmiten que se ha quedado apenada por no venir al Real Madrid.